¡Suscríbete! Oiga, maestro, ¿sabes qué? Hoy día 22 es San Rita. Hoy día es San Rita. A propósito que el día viernes estuvimos hablando de las monjitas. Hoy día es San Rita. Y hoy día es el día número 142 del año. Quedan nueve días para fin de mes. Y estamos contentos con esta música que... Ah, no hay música. Tranquilo, ¿hoy en Guita todavía? ¿Estás trabajando acá o no? ¿Se lo videaron? Ya no trabaja acá. No, se lo despacharon. Es que el día viernes... No, se cebó. Puros cagazos, maestro. Y hablando de cagallos también me manden a cagar el tiempo. ¿Qué pasó? Terminando el programa me pidió uno de los enanos. Ah, pero eso hay uno. Va quedando uno. Esto pasó el día viernes. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue al final. Corrí un enano con mi pie. Ah, para sacarlo. Por la maldición de los enanos. Y me lo pidió, maestro. Aquí tenemos imágenes de lo que pasó el viernes. Te pido mil disculpas al dueño de los enanos acá. Creo que es Miguelito. Él trae los enanos. Tenemos el video, ¿no? ¿Para qué me dicen que tienen el video? Por la cresta. Eso, muy bien rodado. Ah, pero... Pero no lo pateaste, lo empujaste. Lo corrí, lo corrí. Maestro, lo único que hice... A ver... Fui así... Fui así y lo hice así nomás. Oh, casi. Oh, y sonó, ¿ah? Pero casi. No, pero este... Sobrevivió. Este es firme, ¿eh? Este es firme. Este es de verdad. Maestro, es que ese enano... Oye, quedó con un pedacito. No, pero le rompiste la cara. A ver... Y ese le cayó. Oh, maestro... No, no. Ya, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, ¿ya? Oye, esos son enanos rellenos buenos, ¿eh? Son enanos rellenos. Mira, tiene buen foto. El enano. El enano. El enano. El enano. El enano. Ya, oye, la Carola está indigna en este momento. Ya, nos pintamos los tres enanos, Antonio. Carola, mira, hagáme una cosa. Te juro que del viernes te traigo un Juanito. Oye, no es bueno tener enanos adentro. ¿Cierto, maestro? En el patio, para los ladrones, sí, pero adentro. Pero acá no. Por eso no nos han echado los pisadores. Es como abrir un paraguas, claro. Por eso no nos han echado los pisadores, por culpa del enano. No, pero ese es el problema del tío Vector. El enano Vector. Ya, pero mira, hagáme una cosa. Yo el fin de semana voy a ir a Pomayre, voy a traer unos chanchos, voy a traer unos monitos. ¿Sabes qué? Mejor que el enano es un chanchito de grega. Un chanchito. Qué bonito con la cola. Mire, voy a traer chanchito de grega y voy a traer un Juanito. ¿Qué es un Juanito? Los chanchitos de los chanchos piedras. Ah, Juanito. Sí, pues Juanito. ¿De veras qué tienen? ¿Con alcancías? Con alcancías, por maestro, eso. Y la espanada de kilos. ¡Oh, me dio hambre! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Oye, espérate. ¿De verdad vas a Pomayre? Sí, voy a Pomayre el otro fin de semana. Este es bien. Hay un restaurante ahí que... ¿Cuál? ¿El que está en la esquina? No, es como una casona. Está como en la calle. El que está un poco más allá en la esquina. Sí, sí, sí. Es que es una calle grande, por maestro. Ya lo vengo. Sí, sí. No, pero yo creo que está como que hay quien meterse va al lado. ¡Ya! Perfecto. Que es una casona que tiene una rueda... Sí, es grandota. Una rueda de... Parece una fonda permanente. Una fonda permanente, sí. Sí. Mira, la gente que no ha ido nunca a Pomayre... Usted entra en una... ¿Cachai? Dicen que la gente con plata a Pomayre. ¿Estás loco? ¿A dónde va toda la gente a Pomayre? ¡Qué weón! Son 45 minutos. Para la gente privilegiada, me repite. Para la gente que no sabe, para toda la gente que no sabe, ahí a Pomayre es una avenida grande. Del colegio te llevan. Sí, y tú vas ahí completo, y el restaurante que dice el maestro está en la esquina. Sí. Ahí está. Sí, arriba. Así el pastel de choclo. ¿Qué pasó? Yo voy el sábado a las 9 de la mañana. Y siempre es rico, porque bueno, está ahí en menos de una hora ahí. Es como camino para ir a Rapel y pasar a Pomayre. Claro. Ya, vamos. O sea, en realidad es cuando uno va a... Ahí está Pomayre, para que la gente sepa. Ahí está Pomayre. Es cuando vaya... Oh, se me olvidó. A Rapel. A Melipilla. Claro. Que está... ¿Quién se me lo toma allá? Yo vivo al lado. Vivo al lado. ¿En serio? Sí, pues. Yo tomo Melipilla, camino Melipilla. Le hay derecho, pasa en la copeta. ¿No viven en Maipú, maestro? Yo vi en la ciudad satélite, en Lonquén. Al lado. Ah, pero usted ya, pero está... Caleretango. O si usted lo vi en Santiago, maestro. No, pues yo vi a la chucha. Mira, el restaurante que dice el maestro. Ahí está, mira, mira. Te digo al tiro, ¿cuál es? Ahí está, mira. Ahí está con el tenedor y la cuchara. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese mismo! Mira, toma. Bien, maestro, mira. ¡Bien! Mira, mira la fotito. ¡Más bueno! Sí, ese, ese. Oye, cuando vayamos para allá con rebaja, maestro. Sí. Pues le estamos haciendo publicidad en la tele. No, está muy bueno. Mira, pínchate la foto. Pínchate la foto. Maestro, yo me tiro un pastel de choclo al toque. ¡Oh, qué olito! La empanada. Y siempre, mira, eso. ¡Ese, weón! Y la borgoña. La borgoña. Mira, mira los piquitos sour. ¡Oh, qué rico! Mira, mira qué rico. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Era un jugo de naranja! De pizza. Era un jugo de naranja. ¡Ahí está! ¡Oh, qué chido! ¡No, compre! ¡No, weón! ¡Me cago! Y el Nupi ahí, mira, mira. Oye, hoy día que no tomé desayuno, por la mierda. Mira, guatita, cómo lo hiciste. Muy bien, ya. Oiga, maestro, pero es bien tarde para que tenga hambre, ¿eh? Sí, es que no he almorzado. ¿Pasó por el alambre? Pasé por el alambre, ya. Pero está pura gomita, ¿no? Eso. Oye, ensalada, tomate palmito. ¡Oh, qué rico! Y paltita, ¿no? Falta palmito. 60 lucas en la ensalada. En todo caso. Sí, igual la cagó. 60 lucas en la ensalada. Diga. Mira, la otra vez me dijo... Ayer le conté, po. Guatame esto, guatame, guatame. Vino una palta. 2.500, una palta. Y después vino la feria. 2.500. Pero cinco paltas, po, guatame. ¡Ay, guatame! Sí, pero son las más baratas, po, ¿no? Pero cinco igual, po. Las peruanas, son las peruanas, sí. Pero igual son ricas. A mí la que no me gusta es la de 80, guatame. No, a mí tampoco. No, me pone mal. Oiga, maestro, ¿por qué no lo organizamos? Es como la febla... ¿Sabes qué? Porque mi señora quiere que vayamos un fin de semana. ¿A dónde? Vía tierra a Mendoza a comprar. ¿Son treoritas? Son treoritas, sí. Yo he ido, he ido. Oiga, está re barato. Pero cachaste... Oye, oye, creo que vais con 100 lucas y te puedes comprar una casa. Bueno, no. No, pero en serio. No. ¿Le han dicho a la Caro para que vamos? Uy, vamos. Uy, vamos. Mira. Espérate, no se hable más. Tengo un vecino que fue... No se hable más. Espera, no, no. Festa. Se organizó con su vecina. Ya, cagó el agua de póker. No, no, vamos ese fin de semana. Sí, vamos. Un vecino habló con sus familiares. 500 lucas llevaron. Hueón, llenaron un auto. A ver, espérate. Una sub llena, hueón. Ya, hueón. Arroz, aceite, hueón. El confort. El confort, perdón. Papel higiénico. Muy barato, hueón. De verdad. Ahora, ojo, que en Mendoza ya pusieron horario para los chilenos. Solo podemos ir a comprar entre las nueve y las dos de la tarde. Ah, es que eso es porque la gente empieza que... Es que hay... Llevan dólares. Sí, pues. Entonces, ojo, para que lo sepan, con dólares. Bueno, es como que te hubieran sacado el quino. Pero no te pueden pillar porque son las penas del infierno, hueón. Sí, ya. Oiga, maestro, ¿vamos un fin de semana? Lo digo súper en serio. Maestro, corta. Vamos. Nos vamos un sábado temprano. No, el viernes. Terminado nos vamos. El viernes en la noche. Bueno, nos vamos y llegamos allá. ¿Podemos pasar el paso en la noche? Sí. Sí, no, ya está como las 22, creo. ¿Está como las 22? Oye, ya, el 2, 2 de junio. Ya, cerrado, vamos a comprar. Sí, vamos, vamos todos. Ya vamos, ¿no? Eso. Y preste mucha atención porque a propósito... Uy, qué manera de comer rico. No, ya se come muy rico y barato. Maestro, ¿nos vamos a su camioneta? Acabemos todos. Sí, vamos todos en la camioneta. Bueno, todos le ponemos ahí la benzina. Vamos, listo, vamos. Son 200 lucas en benzina. Se acabó. Ah, ya, muy bien. Oye, vete. Y después nos paran al Regresa. Y estas plantas... Le dicen... No, el saco ahí. No, si lo que pasa es que estoy cultivando orégano. Ahora, con los argentinos no hay problema. Vamos a hacer unas loquitas y vamos a hacer. Pero para acá, para Chile no está así. No, compadre. No, no. Nadie está acelerando. Nadie está acelerando. Oiga, y a propósito de eso, hoy día en el programa vamos a revisar oficios. Más que oficios, servicios. Servicios. Servicios extraños. Alguien que te hace algo. Ponle unas loquitas. Servicios extraños. ¿Esto qué hace? Porque estos son masajes. ¡Util! ¡Masajes! Se llaman masajes de estaca. Está cagándola por maestro. Están cagando en la cabeza. Le están pegando en la nuca a ese guan, pero por todo. ¿Esto es de India? Sí. Se llaman masajes de estaca. ¿Y qué hace eso? Si ellos son como de la India. Ellos son de la India. Oh, bueno. Puro curry. Sabes que yo necesito eso. A ver, mire, maestro, yo que sé masajes, yo nunca le he hecho esto. Pero, déjame ver si funciona. No, pero si yo... Despacito. Maestro, le cuento que la última vez que usted me hizo una hueá el año pasado. Sí, perdón. No, se me... Tuve que ir a la clínica med. Oiga, está mejor, hueón. Sí, pues. Está mejor, ya. Ya, porque vi que hacían así. Así, huequito. Es que sabe que, maestro, el fin de semana me tocó. Te tocó. No, Fígaro. Fígaro, 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 la... Ya está. Se llama El Barbero de Sevilla. Ya. Mira, mira. Eso, con ASMR. ASMR. Mira, venga, venga. Mira, mira, espérame. Pongo la más intensidad. Ya, ahí se busó. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí se busó, hueón. Ahí se busó, hueón. Ahí se busó, hueón. ¿Eh? Se pone hueón. No, pero no despacito. Si era despacito igual. Sí, sabe que lo sentí hasta loco. No, pues, maestro. ¿No es? Se pone hueón. Se pone hueón. Vamos con el... Mira. Por eso decía, se llaman masajes de estaca o con estaca, porque primero lo relajan y después, como si fuese un cincel, como si fuera Da Vinci, va y le va sacando los nudos. Le saca los nudos con una estaca. Oye, y creo que por una propina te deja contento, hueón. Sí, pues, ¿no? Así pasa, para adentro, no, yo. No, y te estaca completo, eh. Sí, pues. Oye, espera. Ah, claro. Pero cachai que... Está bien, ¿no? Pero cachai que cuida no pegarle la columna, con la columna no se juega. No, pero es puro por el lado. Uno dice, pégale un poquito. No, no, se hace eso. Por los lados nomás. Oh, hueón, ya le hicimos esa. Ay, es con la cabeza lo hace. Maestro, haga mesa. Oh, buena idea. A ver, a ver, espérame. A ver, le voy a hacer la de la cabeza. Caro, ¿puedes venir con el micrófono? Eso, mira, ven para la cabeza, escuche. No sé si va a sonar. Maestro. Va a sonar. Caro, ¿puedes venir? Mira, venga. Venga, venga. Venga, por acá. Hola, hola, hola. ¿Está sonando? Fígaro. Mira. Y esto, espera. Largo el factotón de la chita. Largo. La tuya, maestro. No, pues eso dice. Ah, ya, muy bien. Espera. No sirve. Ya, pues, maestro, maestro. ¿Me va a hacer la cuestión? Pucha, la hueá, esta buena es apurónica. Ya. Ahí está. Mira, ¿ya? ¡Oh! Uy, eso fue muscular, maestro. Fue muscular. Oye, pues... Me sonó cuático. Sí, no. Fue muy contracturado. Oiga, maestro, ¿para qué eso? El que me hizo... Hay una cosa que se llama la vértebra, que es el C7, que es acá, que es donde parte la vueltita. Ya. Y eso apoya gran parte, porque todos tienen una caída natural. ¿Tengo mala postura? ¿O no? Eh... No, fíjese. Sin embargo, acumula mucha tensión en los primeros puntos de la cervical a la altura del hombro. Y... Mire, maestro, las desnucas que le pegamos. Ay, no, pero... No, pero le está pidiendo por los lejos. Uy, la cara que pone... ¡Oh! Ah, pero eso sí, eso lo sé hacer. No, mira. Y va a sonar. No, va a sonar. No, de hecho, mira. Y le va a sonar. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Esto va a sonar. Ya, la última, la última. No, no, yo sé hacerlo. No, porque hay que hacerlo para arriba. No. Maestro, por favor. No, sí, sí, sí. Solo hacer bien, mira. Entonces es así, mire, mire. Pongo el boletín. ¿Ya? Entonces, mire, esto es así. ¿Ya? Es un barbillero. Pero... Pero... ¿Queda soltito? ¿A ver? Ahora sí, queda mirando con puro lado, me aviso, no. ¡Oh! No, 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 no. Pero... Pero... No, está bien. Pero si uno... Mira, ya puedes juntar los homóflatos, ya. Fíjese en este. ¿Y a qué es esto? ¡Corte de pelo con tijera caliente! ¡Ya! ¡Corte de pelo con tijera caliente! Aquí sale olor a pelito quemado. Sale con olor a pelito quemado. Preste mucha atención. Oye, qué rico. Echa un talquito así. Qué rico, maestro. Oye, ¿sabes que me dejó bien, ah? ¡Corte de pelo con tijera caliente! Y lo único que quiero decirle, maestro, usted no sabe hacer esto, ¿cierto? No. Ya. No entiendo. ¿Qué dices? ¿Se va a chamuscando el pelo? ¿Se va a chamuscando? Sí, po. Pero esta hueá me parece que es pequeña idea. A lo mejor donde se lo mide. Pero mira, hueá. Pero se lo está quemando, obvio, po hueá. Pero para, le está quedando bien, como que le queda un jopo. ¿Sí o no? O sea, sí, como que... Sí, está bien. Hueá te llega a tocar la cabeza, loco, pero... Esto es indonesia. ¿En serio? Es indonesia. Ni pregunto dónde estudió el viejo. No. No. ¿Sabes dónde estudió? En la escuela de Mario Meza. Mario Meza, hueá. Estudió con Mario... Que fue el primero a traer las pijeras calientes. Es que sabés que no tiene ningún sentido que esté caliente, no lo entiendo, está guay. Es que le va dejando como la perra. Oye, pero mira, mira cómo va, hueá, mira. Lo está guiando. Oiga, es como cuando le hacían el brachín a Mario Kreuzberger. ¿Sí o no? Que le queda así como armadito, hueón. Sí, hueón. Mira, mira, así le queda armadito. Oye, quedó bien, mire, mire. A ver este, mire, vea. Así parte. Veo el chascón. ¿Sabés quién es ese? Era un camarógrafo de acá, pues el Armando. Oye, pero espérate, pero esto está... Él se iba a cortar el pelo ahí como el Armando, exactamente. ¿En serio? A las brasas. Era el pelo, era el pelo negro lo tenía, pero con la tijera caliente le quedó gris. Pero cachai que no tiene filo. O sea, por tocarlo, pum, se... Se va cortando. Claro. Se va saliendo. Pero... No sé si es bonito esto. Ah, no, esto es China, parece. Pensé que era de Tailandia. Pensé que era de Tailandia. O puede ser con sustituto de un chino, pero de Tailandia. Oye, pero cachai que escoático. Igual tiene buen manejo el viejo. Sí, el viejo se maneja. Tiene buen manejo como la tijera. Oye, pero... Pero los deja, pero con cana. Oye, son estas típicas que lo hacen así porque ya no tienen cómo apilar la tijera. No tienen ni el pierro para... Ni la piedra ya, weón. Cachai, mira. Pero queda bien, weón. Sí, mira. Mira, cachai, el pelo como que... ¿No tenéis para qué echar tejero? Sí, queda bien, weón. Queda bien, weón. Porque cachai que le da como onda el pelo. Con el calor. Está bonito, weón. Pero algo le debe hacer, weón. Pero obvio que le debe quedar bien, weón. Sí, mira. Mira como quedó la señora. Weón, Edward Cesar. Quedó marihuana, igual. Quedó mejor, weón. Quedó impecable. Edward Cesar. De hecho, quedó tan apermazada, weón, de caliente. Quedó bonito. Quedó como un lego, así como peinado de lego. Oiga, vamos por otro. Una sola placa. Esto lo hemos visto porque otros canales lo han hecho y lo han mostrado. Creo que Panchito Sabera lo hizo. Corte de pelo con fuego. Ah, yo lo he visto. Corte de pelo con fuego. Aquí hay que saber, weón. Aquí la cagá y la cagá. No, aquí la cagá y la cagá. No, le hay un ojo, weón. Presten muchas personas. Corte de pelo con fuego. Y es como un soplete, ¿o no? Son servicios. Es con soplete. Ya, él no quiere mucho. Mira, Chaya. ¡Oh! Me está engueando. No, no, pero aquí no es. No, yo lo he hecho, mira. No, pero... No, pero... No, pero... Viste los cofres, pero... Oye, se los cofres. Uy, no sé por qué se fue el cliente. No, 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 no. ¿Y eso era? ¿Quedó el corte? No, así es. Oye, pero, weón, ¿cómo te quemas la camisa, weón? Ya, pero para. El pelo es superinflamable, weón. ¿O no? Sí. O sea, fíjate que aunque no lo que habéis hecho, no. A ver, claro, tení un... Porque si todo lo quemas, no sé, se consume nomás, pero no prende fuego. Pero le deben haber echado algo, weón. Sí, pues le deben tirar como una especie de alcohol de quemar, algo, ¿no? Sí, weón. Sí. Oye, pero estas... Pero estos weónes son los peores peluqueros del mundo. Son los weónes más de mierda que hay. Estos weónes pasaron de jugar a las quemaditas a hacer este corte pelu. Oye, oye, cuando era chico, yo iba a la peluquería Tello, de los niños, en el centro, nunca lo llevaron para allá. No, no, no. Que era como la peluquería para niños que había. Ya. Era hasta el lado del Teatro Municipal, casi. Ya, ya. Peluquería Tello. Sí. Y eran todos los cabros chicos, adentro era un llanterío, guau, guau. Y era... Las sillas eran con correa. Así amarraban, porque no se querían salir. No, y yo me quedaba quieto, ¿no? ¿En serio? Pero el otro weón así era terrible. No, pero era una... Lo más parecía una tortura. Pero... Y te silbaban. Eso le iba a preguntar. Así como que uno se quedaba mirando. Para la guagua. No era así una peluquería de la CNI, algo así. Más... No lo sé. No lo sé. Oye, preste mucha atención, porque el próximo servicio que vamos a ver tiene que ver... ¿Cuántos quedan? Porque sabes que me gustaría verlos todos. Me gustaría verlos todos. Vamos con masaje callejero. ¿Hay más? Sí, no hay más. Ese es el último. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que yo vi que tú tiraste harto. Yo tiré galetes y no las dejaron. ¿Se hace eso? O sea... El que yo le mandé... Ah, bueno. Ya, pero vamos con este. Masaje callejero. Claro. Mire, escuche este. Masaje callejero en China. Yo sé hacer este. A ver. Maestro, yo sé hacerlo. No, maestro. No sé si quiere venganse. Maestro, yo sé hacerlo. No, no me juegues. No, ni cagando. Maestro, yo sé hacerlo. ¡Ah! 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 Oh, Dios mío. Es el gringo, bueno Dios. Pero está más peligroso porque le pegáis la gatilla. Una cabrilla. Mira, mira. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ah! La gente se suena. No hay forma de aprender esto, lo que voy a hacer no ocurra no más. ¿Sabes qué? Me estaba acordando, en Coinko están las mujeres las componedoras de hueso. Ah, que eso es como en Rancagua, ¿no? Cerca de Rancagua, mi abuela iba siempre para allá un domingo y había una fila porque era una señora que tenía el don de componer los huesos. No, y así como que te dejaba, pero... Bueno, era un griterío afuera, yo me acompañaba a mi abuelita, chico. Eso es terrible. Pero componía los huesos. Eso existe todavía porque yo iría, me encantaría ir. Yo me acuerdo que acompañaba y era la señora que conocía y lo atendía los días domingo. Pero debe haber dejado un heredero que le enseñó su arte, ¿no? Pero es como lo que dice el caballero, esto no se aprende, es como hereditario, ¿cachai? Una cosa así. Y era muy... Oh, yo quería ir a eso. No, la componedora de huesos. Sí, en Perú allá, los hueseros. ¿Los hueseros? No, y cualquier problema, va, el huesero no más. Pero es como quiropraxia, pero de antaño. Sí, no, pero así te agarran con la pata, va, y te tiran así a la buena de Dios. No, pero el gringo quedó bien después de esto. Mire, fíjate. A ver, está pegando. No, pero bueno... No, eso es China contra Estados Unidos. Le tenía sangre en el ojo. Sí, mira, mira, deben observar este brazo. Rodrigo, le acabo de mandar uno. A ver, no se trate de que lo traiga y ya está. Dice que ya está... Mira, 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 ya lo tiene el hijo. Ahí se está pagando. Ahí se está pagando el chino. ¿Y si lo lesiona? ¿Y si se lesiona? Bueno, ojo, hay que tener ojo. Yo he tenido una señora que era profesora del colegio alemán. ¿Ya? Y le recomendaron un quiropráctico. Yo le digo, ah, ya. Bueno, y le dice que fue una weá que se le sube por el costado así y le hace así. Y dice que ella siente que se le rompió la costilla. No alcanza de un grito y cuando va a decirle, weón, me rompí, es, weón, va a ver la segunda y le pide a otra. Ah, pero para. Weón la quebró. La quebró dos veces, weón, porque la no alcanzó ni a reclamar por la primera. Eso es súper peligroso. No, weón, no se le dio. Weón indio, weón. Sí, tengan ojo, ojo. Hay gente que está muy experimental en esto. Yo le mando un saludo a Oscar Pariña, que es mi quiropráctico, que no lo veo hace rato, pero es seco, 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 seco. Oscar Pariña. Oscar Pariña, para que lo busquen. ¿Qué me suena? Porque este weón trabajó con la selección chilena. ¿No es el que trabaja como en Las Condes? ¿En Las Condes? Sí, pues sí, pues sí, pues. Qué bueno, es psicólogo que quiero practicar. Sí. Está en una clínica dentista, él está abajo. Sí, y está la secretaria que es buena para echarle la talla. Exacto. Para que te converse y todo. Bueno, Pariña. No, él es muy bueno. Muy, muy bueno. Y caro. No, y ahora con una mano, el weón, sí, es caro. Sí, era como si cuanta luca, así por la mirada. Van 40 luquitas. Ya, pero mira, el weón tenía una manota, loco, que te hacía así. Sí, sí. Para mí no es fácil la plástica. No, weón. ¡Pácil, weón, weón! ¡Oh, weón! Es cuanta. Pero, aguón, si la consulta dura 40 minutos, media hora te habla. Te deja el día de hoy. Te habla, te habla. Muy bueno. Maestro, para terminar el programa, vamos con servicio extraño. Preste mucha atención con este tema. ¿Qué es esto? ¿Tu zona íntima? En Legacy Facial Bar lo hacemos así. ¿Bagifacial? Sí. Este servicio no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de la ciudad. Te hablamos de nuestro Bagi Facial. Si la piel de tu rostro merece atención por su delicadeza, con tu zona B no es diferente. Iniciamos el tratamiento con vapores usando herbolaria ancestral que cumple diferentes funciones. Entre ellas, detox, hidratación y antiinflamatoria. ¡Somar, la película! Luego pasamos a utilizar técnicas y aparatología para realizar exploración y experimentación de tu zona íntima. ¿Sabes lo que dice ahí? Están haciendo vapor, con una relaja. Y después, blanqueamiento. ¡Ah, y la cera! La de Phila. ¡Ah, ¿por qué lo cortaron? Hoy servicio completo. Se llama Bagi Facial. Y después entra el negro. ¡Ya, no, maestro! ¡Ven a otro frente! ¡Por la cresta, no es así! Pero si hay lugares así. Hay un servicio para que la mujer vaya a depilarse de buena forma. ¡Ah, pero al principio la suelta! Se llama Bagi Facial. ¿La dejan así? Maestro, no, lo dejan así. ¿La dejan así de foca? Maestro, la dejan bien. Muy bien. Y ojo que se está usando mucho. Lo que pasa es que primero... Hay un servicio más barato con coral. ¡Ya! Ha sido así nomás, al vapor. Sí, sí. Bueno, y me contaron las niñas una vez. Ya estamos llegando al final de este capítulo. ¿Cómo se puede hablar? Maestro, íbamos tan bien, íbamos tan bien. No encontramos mañana más. Si Dios quiere, ya está. Si Dios quiere, ya está. Si Dios quiere. Oiga, ¿sabes que me dejó súper bien, maestro? Maestro, ¿eh? No, pero está saltito. ¿En serio? Está saltito. Muy bien. Oiga, el tío Rodrigo anda con un dolor de espalda ahí. ¿Lo puede pegarle una estiradita? ¿Una descontracturada? Sí, descontracturada. Pero ahí se desquita, maestro. Sí, pero con... Pero con... Y hágalo también con... Eso, con estaca. Hágale con... Y después ahí le ponen una estaca. Ahí, maestro. Eso, ya. Nos vamos, que estén bien. Buen fin de semana. No, no. No, buen fin de semana. Es lunes. Buen lunes. Mañana, Marta, nos encontramos. Un abrazo a todo el mundo. Le pedimos disculpas. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Y vamos. ¡También! ¡Gracias!